Voy a secar el pincel Y voy a tomar el color tal cual está Para que veamos Entre menos agua Más saturación de color, ¿cierto? Pero si yo tomo esto que tengo ahí Le aplico Agua, pues voy a Embadurnar pues La superficie con ese color ¿Sí? Voy a generar mezclas Con un poco de rojo Está húmeda en esta superficie Entonces vamos a aplicar un poco de De rojo Entonces miren que Los colores empiezan a fundirse Mientras la superficie esté húmeda El resultado sería distinto si el color ya está seco, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Puedo también humedecer primero La superficie Aquí pincel limpio Superficie húmeda Ya vamos un poco con verde Vamos acá Tal vez Va a quedar más uniforme la aplicación Si tengo humedecido el segmento Que quiero Pintar ¿Cierto? Si quiero retirar algo de pigmento Pues voy a tener un pincel seco Para liberar algo de pigmento Por lo cual Pues siempre es bueno tener Un Un trapo No sé Algo con lo cual Poder secar el El pincel Pues con este que yo tengo acá Ya está algo Ajetreado Como bien lo pueden notar O con papel Absorbente Servilletas O papel de baño ¿Si? Puedo retirar un poco el El exceso de 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 agua O de color A su vez Cuando quiera limpiar Si agrego Pues si paso el pincel Hace un pincel limpio Y con agua limpia Pues entonces Miren que Ya estoy retirando algo de De color ¿No? ¿Si? Obviamente pues hay casos En los que ya no hay Nada que hacer ¿No? O sea el color está muy seco De pronto Y pues no conviene exagerar En esos En esos ajustes Puesto que El papel Como pueden notarlo Empieza A A generar Empieza a generar A generar estrías Pues a veces Es mejor Templar el papel ¿Si? Pero pues Si de pronto No se tiene el tiempo La paciencia Pues se trabaja directamente Yo generalmente Trabajo directamente Sobre el papel Entonces miren Acá En donde más agua hay El color se revienta Y donde el papel Está seco Pues se mantiene La línea de trazo Ahora Voy a aplicar otro color En este caso Ya con el pincel Casi seco En poca cantidad De De agua ¿Si? Y pues esta textura Es propia Pues de la De la Acuarela ¿No? Esos acabados Son propios Pues de la De las acuarelas Puedo generar mezclas De colores directas Como lo que voy a hacer acá Voy a humedecer un poco Voy a tomar un poco De rojo Lo voy a aplicar Aquí a un lado Y ahora Pues yo estoy Muestro acá Yo voy limpiando Mi pincel ¿Si? Paso al otro color El azul Voy a retirar Un poco de pigmento En el El vaso Con el pincel Limpio Voy a Hacer esto De esta manera Pues puedo generar Una transición De un color A otro De manera Sencilla ¿No? Entonces Pues como lo notan La idea es Trabajar de forma Libre De manera Es decir Trazos rápidos ¿Si? Es como otro De los De las características De la acuarela Permite Libertad En el trazo Entonces Miren Acá tengo El pincel Con bastante color Humedecí la zona Voy a limpiar Ahora un poco El pincel Lo humedezco Un poco Y de esa manera Pues Tengo resultados Como este ¿No? Y ahí mismo Pues Como ya vimos Puedo generar Mezcla de color Aquí un poco de rojo Sobrese naranja Ups Y Finalicemos acá Bien Sencillo ¿Verdad? Por último Voy a Voy a mostrarles Pronto acá Cómo poder Cómo podemos Utilizar Estas Acuarelas Pues que vienen En tubo Tengo acá Un poco de azul Voy a Arrojar un poquito Aquí nada más ¿Cierto? Como ya les dije Si exageramos Pues el color va a quedar Muy cargado No es la idea De la acuarela No es No es como lo que Se busca Con esta técnica Entonces un poco Voy a agregar agua Voy a utilizar también Un gostero Acá tengo un recipiente Con el que Que siempre va a tener Agua limpia En realidad Tengo dos recipientes Uno con el que limpio Y otro con el que Agregó color Oye perdón Agua pues Limpia O sea Para preparar colores O como en este caso Para Para Disolver Ese poco De Acuarela De tubo Entonces Hago bien la mezcla Porque puede que me queden residuos Acá en la punta Del pincel Y pues No Sería como lo que Queremos Acá Aparecerían de pronto Residuos acá Y pues Tal vez No va a ser lo más A propósito Entonces miren Se notan acá La condensación del color Pero pues Al aplicarse Ya Sea ese efecto Acuareloso Si Obviamente Si más agua Pues más claro Va a quedar el color Menos agua Pues más saturado Va a quedar Si Y pues Puedo trabajar con las dos Sin ningún inconveniente Sin ningún problema Puedo trabajar con las dos Entonces Ya para finalizar Sobre nuestro trabajo Podemos aplicar Lápices En este caso Grafito O también en el mercado Se pueden encontrar Lápices Acuarelables Si Con los cuales Yo puedo Interactuar Con ambas técnicas O comenzar con el lápiz acuarelable Y luego aplicarle color Si Es muy sencillo de usar Entonces Simplemente espero Las materiales a la mano Y comienzan a practicar Que se diviertan Muchas gracias Gracias